Oh no, es... Si, ese de ahí soy yo, bueno no, mi novia Y probablemente te estés preguntando ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, todo empezó hace dos días Cuando obligué a Romy a jugar Poppy Por favor Y como pueden ver No le gustó mucho Poppy Playtime 2 Pero ahora No es versión chuy, es Versión minita ¿Qué? ¿Minitas? Si quieren ver más de este contenido Vengan a Twitch Puerta, puerta, puerta Tratamos de abrir todas las puertas otra vez La última vez me asusté ¿Puedo de qué balancearme? Sí puedo Ay, esto sí son lo feo La llave No pienso pasar La sala del admin Mira, somos tú y yo, Chumay ¡Abrete! Listo ¡Ay no! ¡Bienvenida a las tuberías! Entonces dice Que no quería asustarme Que nada más estaba tratando de prender la electricidad ¡Listo! ¡Listo! ¡Tres! Fija para todos los que no confiaron en mí ¿Se le empujó? ¿Qué le pasa? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! No, mira ¡Ese! ¡Oh no! ¡Soy listísima! ¿Qué onda? ¡Oh no! ¡Buenísima! ¡Bienvenida a la estación! A ver ¡Ah! 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 ¡Me la quitó! ¡Ah! Entonces, jalo la palanca Jalar 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 ¡Ah! ¡Fui! Ok Le piqué al agua Agua ¡Eso no es agua! ¡Es como! ¡Mmm! 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 Que no acabó ¡Ahí está! ¡Miren la cara de placer! Tienes que arreglarle la tubería ¡Ah! ¡Ay, Junito! Ahora lo ponemos en práctica ¡Ah! 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 ¡Wow! La paja eléctrica Este... ¡Wow! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no veo! ¡Ah, ya! Azul Azul Green ¡Ah! ¡Ah! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Ni en pedo! ¡Ah! 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 El botón, el botón, el botón. ¿Qué botón? El botón, el botón. Lo logré, lo logré. Es la contraseña del tren. ¿Y por qué dice uno de tres? Porque hay tres. ¿Los tengo que apostar de por allá y por allá? Sí. ¿Por qué no empieza? Uy, ya empezó, ya empezó, ya están saliendo, ya están saliendo. ¡Oh, no! Es... Casi me huasqueo. ¡No! Esto se pasa fácil. Cuando yo jugué, me lo pasé a la primera. Robes es la mala aquí. ¡Pam! Izquierda. ¡Dé! ¡Oh! ¡Listo! ¡Bien! A ver... Entonces, ¿qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez no! Acércate. No pasa nada. Se fue. ¿No es la puerta? Porque es buena. Entonces, agarra la juguidad. Ajá. La pasas. Pásate. Tiene más la jugulación. Gracias por pasarte por el stream. Y ya eso es lo que debes de hacer. Todo el rato. Hasta llevarlo hasta el fondo. Agarrando a Barry. Y... Y llevándolo a su... A su... A su... A su... ¡Ya, Barry! ¡No, Barry! Último jueguito. Sí, sí, sí. Los rojos, los verdes. Sí, sí, sí. Ok. ¡Corres! ¿Eso es parate? Sí, sí, eso es parate. No sé cómo no te mató ahí. Si corriste, literal. Te valió. ¿Con las dos manos? No, con una. Dale. Es que no suena la música. No, ahí. ¡Sube! ¡Súbeme! 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 Ahí estás. Ahí estás. ¡Bien! Ahora métete al hoyo. ¿Qué estás haciendo? Ahí. Ok, 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 ok. Vamos bien, vamos bien. Luego. Se me da muy mal a la esquina, eh. Tómese por ahí. Ya, ya, ya. Perdón. Ok. ¿Para qué lado es lo que sé que tenga que ser? Ahí va el techo. Ahí va el mayor. Ah. Por favor. Por favor. Ya arriba. Fijo. Ok. Ok. Engranaje. Muy bien. Vámonos. ¿Qué corren? Nunca vamos. ¡Ay, perra madre! Tranquilos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, chat? ¿Me tiro? Sí. Vamos bien. Vamos bien. Vamos decente. Giramos. No sé avanzar. Vamos bien. Arriba, arriba, arriba. Rápido, 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 rápido. Al otro. Subimos, le picamos. Subimos con velocidad, le picamos. Acá. Brincar, 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 brincar. Arriba. ¡Oh! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Por qué no se abre? A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Se la está tragando. ¡Ah! 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 ¡Foto! ¡Foto! ¿Qué pedo es eso? Bueno, adiós, gracias. Ok. Es conejito, hoggy, abeja, mona. Conejito, hoggy, abeja, mona. Ok. Rojo, amarillo, rojo, azul. Ahí está. Rojo, amarillo, rojo, azul. 2, 3, 1, 4. Entonces, 2, 3, 1, 4. ¡Ah! ¡Con razón! Éxito, nos vamos. ¡Cachooo! ¡Ay! ¡Cachooo! 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 ¡Ah! 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 ¿Sobreviví? ¡¿Gané?! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Éxito! Debería de ya hacer los streams el vez de Chuy. ¿Qué? ¿Qué opinan? ¡Ah!